¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de Video Reaction, donde todas las semanas vemos un video de uno de tus artistas favoritos y lo analizamos juntos. Yo soy Denise Torres de Magic 97.3 y tú sabes que yo siempre estoy inventando. Hoy quiero que vayamos atrás en el tiempo, bastante tiempo, 36 años atrás, cuando vimos por primera vez un video bastante adelantado en cuanto a gráficas y edición. Eso fue para el año 1986. ¿De qué video estoy hablando? Ya estás viendo algo ahí. Estoy hablando de Sledgehammer de Peter Gabriel. Cómo olvidar ese video que a todos nos impactó en 1986. Pero para recordar un poquito más de Peter Gabriel, yo no sé si tú sabías que fue uno de los miembros fundadores del grupo Genesis, que más adelante conociste por Phil Collins, que era su baterista. De hecho, nosotros ya estuvimos hablando de Phil Collins porque se retiró recientemente de los escenarios. Bueno, pues, Sledgehammer, ese video que estás viendo ahora mismo mientras yo voy hablando contigo, se lanzó en 1986. Y era el sencillo del álbum Soul de Peter Gabriel como solista para 1986. Que fue escrito, producido por Daniel Danois y interpretado por el mismo Peter Gabriel. En esa época se ganó un montón de premios y estuvo por bastante tiempo en diferentes listados de música como el número uno en los Billboard en Estados Unidos. Y para julio de 1986, en Canadá, fue también número uno en las listas de los más sonados. Yo pienso que gracias en parte al video que fue tan popular e influyente. Tanto así que 36 años después, al día de hoy, el video cuenta con más de 55 millones de views. Yo le voy a pedir a mi productor que ponga un poquito ahí del making of del video mientras vamos viendo todas esas escenas que utilizaron elementos de edición bastante diferentes y nuevos para esa época. Cada vez, como puedes ver ahí, ves a Peter Gabriel y vas viendo cómo van pasando diferentes frames, como le llaman en la edición de videos, frame by frame, animaciones, todo esto de las gráficas, stop motion y cosas que vemos hoy en día, ¿verdad? Me estaban explicando, como en las películas de Lego, pues todo eso que van poniendo diferentes frames, pues eso lo utilizó Peter Gabriel en 1986, como puedes ver ahí en el making of. Yo me imagino que todavía tú ves ese video y te sorprende, ¿verdad? Muchos premios ha ganado ese video. Ganó premios para los 80 en MTV, más de 9 premios en MTV. Y nominaron a Peter Gabriel también para los premios Grammy, pero una de las cosas más curiosas es que después del año 2011, este video se ha convertido en uno de los más reproducidos en toda la historia del canal de videos musicales MTV. Ahora, lo que más me sorprendió a mí, vamos a hablar de esto en verdad. Yo no sé si para esa época tú veías el video gracioso, con frutitas, pero ese video de lo que habla es de sexo. De sexo, yo creo que igual que yo, tú estás sorprendido ahora mismo, ¿sí? Porque fíjate lo que él dice, I wanna be your sledgehammer, quiero ser tu marrón. Hello, está hablando de sexo. Habla de bumper cars y lo ves ahí como carritos de feria, te voy a estar dando bien duro como un bumper car, quiero entrar en ti como un digger, que es como una acabadora. Y nosotros cantando esa canción y viendo el video ahí de los más sanos, pensando que era, pues nada, los pollos bailando y Peter Gabriel en diferentes imágenes. Pues no, resulta que habla de sexo y durante todo el video vemos elementos fálicos. Como dicen mis compañeros, es una gran pieza audiovisual que tienes que volver a ver, porque quizás antes estabas tan pendiente a las gráficas y animaciones que nunca estuviste pendiente a lo que es la lírica, que está llena de elementos fálicos. Verdaderamente un hito en la historia de los videos de los ochentas. Sledgehammer de Peter Gabriel. Yo te espero la próxima semana con otro video reaction. No olvides suscribirte a nuestro canal o darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta la próxima semana. Cuídate.